¡Hola a todos chicos! Bienvenidos, soy Lesur y estamos en Pokémon Ruladez Y en el anterior capítulo entramos en este gimnasio de tipo roca liderado por Mino Y nos pegó una auténtica paliza, pero voy a confesaros una cosita Fuera de cámaras he estado entrando un poquito más a mis Pokémon Y mirad quien he cogido, que me salí de casualidad Cherubi, Cherubi es un Pokémon de tipo planta que nos va a ayudar un montón cuando entramos a los tipos roca Lo cogí a nivel 5, lo subí hasta nivel 12, le he puesto Mineral Evolutivo para que aguante un poquito más Y tiene un movimiento que se llama Drenadoras, que nos va a ayudar mucho para aguantar más en el campo de batalla La Drenadoras ya sabéis que es un movimiento que está muy cheto, para mí es mi favorito de tipo planta Y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en este gimnasio Tengo que confesar también que fuera de cámara he probado contra esta línea de gimnasio Y con un poquito de suerte no me ha ido tan mal, pero esta vez vamos a entrar con Geri y con todos vosotros aquí dentro Así que voy a intentarlo de nuevo contra Mino, veréis, esta línea de gimnasio que nos dio una paliza voy a intentar vengarme Esta vez me voy a vengar fijo de él, a ver que nos dice Mino Leader Mino, saludos, encantado de conocerte Yo soy Mino, líder de gimnasio de Ciudad Espica Todos mis Pokémon son de tipo roca Como ya debes saber, para poder entrar en la liga Pokémon debes ganar las 8 medallas oficiales de la región Star Si consigues vencerme, obtendrás la medalla Pedrusco Vale, voy con el datio otra vez Y esta vez pienso vengarme Veréis, voy a sacar a Cherubiva, ¿de acuerdo? Y lo primero que me interesa es, no me interesa el que pegar, me interesa hacer eso Que son drenadoras, drenadoras No, no, pero no me pegues Dale, dale, no, no, no empieces a fallar No empieces a, no empieces a fallarme Que antes lo has hecho genial Si consigo meter la, joder, se metió en las drenadoras Nooo, Cherubiva, en serio, por favor, va, que antes lo has hecho la primera Ahora, 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 la, la, la manquearé Ya verás como ahora manquearé por tonto Dale la, puñeteras drenadoras, venga Ahora sí, no, he fallado Uff, que rabia me da el Jove este, de verdad, eh Tienes que darle, pero dale Cherubi, de verdad que eres muy manco Dale, ahora sí, menos mal, a la séptima le hemos dado, pero fijaos Lo único que hay que hacer ahora es correr un poco Y aguantar a Cherubi, aguantar a Cherubi Y vamos a cambiar de Pokémon, ¿de acuerdo? Sacamos a Garly, ¿vale? ¿Qué me interesa ahora? Pues paralizarle Voy a intentar paralizar a Jeudud Lo que pueda, es muy rápido Lo bueno que tiene Garly es que es rápido, ¿lo veis? Es bastante rápido, más rápido que Cherubi Por lo tanto, puedo esquivar mejor los golpes de Jeudud Y encima, si me salto un parálisis, he triunfado Bueno, aguantado, que volvamos a la drenadora Fijaos que las drenadoras de Cherubi me están ayudando un montón A mi Gasly a curarme un poquito de vida Bien, le mete un buen, bien, fijaos, 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 fijaos Fijaos cómo va a caer Otro golpe, y otro, ¿veis? Ya hemos tumbado a Jeudud El primer Pokémon, y encima vamos a subir nivel El primer Pokémon de Mino Intenta prender Maldición Bueno, Maldición, a ver Sí, ya sé que en tipo fantasma hace otra cosa Así que voy a quitar Rencor Sí, voy a quitar Rencor, ¿de acuerdo? El 1, el 1 Fuera Rencor Y le ponemos Maldición Sí Sí Ok, vale Perfecto, sigamos Vale Aquí lo único que hay que hacer, otra vez Bueno, es no dejar que muera Como sea Como sea Hay que, no, no hay que Así consigo darle La maldición Ahí está Lo maldito Me va a empezar a perder vida Vale, hay que intentar cambiar de Pokémon Si consigo cambiar de Pokémon A Cherubi de nuevo Venga, Chinchar Cambia No, 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 está la vía afuera Lo tengo que guardar Aquí está Cherubi No me fal... Uy A la primera casi le doy Uy, he fallado Aguanta Cherubi, por favor, aguanta Aguanta un poco más Bien Uy, he vuelto a fallar Uy, pero ¿por qué he fallado tanto? Cuidado con, cuidado con Cránidos Uy, aguanta, aguanta, aguanta Cherubi, por favor, aguanta Ay, pero no falles Por lo menos, fijaos, fijaos la maldición de... No Que no me de, que estoy tonto He vuelto a fallar ¿Por qué he fallado tanto, la tenadoras? No me deja... No, ya ha matado a Cherubi Bueno, pues mi plan se está yendo un poco al garete Pero por lo menos Cránidos con la maldición de Gasly Voy a intent... Voy a hacerlo bastante bien Vale, otro menos Y me sube el nivel A 14, aún me obedece Vale, vale, aguantar A un le quedan 3 Pokémon, ¿de acuerdo? Voy a intentar aguantar con él Kabuto Cuidado con Kabuto Por cierto, es súper rápido Bueno, me estoy dando cuenta Aguanta con Kabuto Aguanta Ibi, aguanta Perfecto Por lo menos Ibi te está quitando bastante vida a Kabuto Aguanta Vale, aguanta, aguanta Esquiva golpes Por lo menos esquiva... No, no, pero que no te dé Esquiva golpes... Bien Bien, 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 Ibi, bien, eh Bien, Ibi, que no te baje la velocidad Tienes que darle Con ataque rápido Tienes que darle con ataque rápido Bien Bien, bien, Ibi Aguanta, aguanta Por favor, aguanta un poco más Bien, otra vez Aguanta Bien, venga, venga Está casi, está casi Está casi, está casi Está casi ya ¡Lo ha curado! Lo ha curado, maldito Lo ha curado Lo ha curado con la poción No tengo yo pociones Para curarme, tampoco ¿Qué? Te quedan 3 Pokémon A él y a mí también me quedan 3 Vale Me va a destruir una cosa Un poco difícil, ¿eh? Un poquito difícil Kabuto ¡Wow! Objetos Poción Voy a utilizar un Max Elixir ¿Qué hace? No, no, no Poción Usar Intenta curarme Por favor, curte a Ibi Un poco Vale He curado un poquito a Ibi ¿Vale? Y vuelvo Bueno, yo también sé usar pociones Voy a dejar cara a mí Bueno, espérate Me va a tocar usar de nuevo Otra poción Es que no para de usar pociones Encima usa absorber Si quiero curar la vida Bueno, si consigo quitarle un poco más de vida Antes de morir con Ibi Suficiente Me ha bajado la velocidad Voy muy lento ¿Lo habéis visto? Voy muy lento Espérate Oh, oh, oh Poción Usar de nuevo Usar en Ibi Por favor, aguanta Ibi Que eres el Pokémon que más me hace caso Otro objeto Bien Otro golpe Ay, por favor Kabuto Tienes que caer Esta batalla intensa Entre Kabuto y Ibi Por favor Tengo que tumbar a Kabuto Porque si no, no voy a poder Me quedan dos Pokémon muy difíciles en él Muy difíciles Os lo prometo Sobre todo Sobre todo que viene después Es que lo he visto antes ¡No! Venga, 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 venga Me está costando mucho más ahora que antes Os lo prometo, eh Antes me ha costado mucho menos Este Pokémon lo he quitado encima Encima seguida Porque he quemado Va, otro más ¡No! Venga, Chincha No te toque que eres roca No te toque Me ha quitado 11 de vida ya Pero la sobre no se puede curar bien ¡Bien! De lejos, de lejos, de lejos Mejor De lejos, de lejos Que no te pegue No te pegue, por favor, Chincha Va, que le queda un golpe Que le queda un golpe Que no me pegue Por favor, si le queda un golpe ¡No cae! Venga, va ¡Por fin! El interminable Kabuto Menos mal Nivel 13 Vale, le quedan dos Pokémon Chicos, ya veréis quiénes son Onix, Nani, menos Como lo que me he triunfado Como lo que me va a pegar una hostia Me va a matar ¡Uf! ¡Uf! Un choque de... Un choque de... ¡Bien! No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡No! Aguanta, 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 Chincha Aguanta un golpe más Por lo menos pegan un golpe más Como esquiva, ¿eh? ¿Has fijado? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Chincha! Bien, a mitad de vida Bueno, ahora va Starabia Que va a hacer lo que le da la gana Y no voy a tocar nada Ahora, chicos Crucemos los dedos Que es Cadabra Cruzaremos los dedos también Y intentaremos que podamos ganar Podamos ganar al siguiente Pokémon Por favor, Starabia Acaba con Onis Que le quedan dos golpes Y que no le tire una poción Eso es otra Que no le tire una... Venga, venga, Starabia ¡No! ¿Lo sabía? Sabía que iba a gastar una poción Pues nada, chicos A rezar Recemos un poquito Porque no sé si voy a poder Recemos otro poquito Porque no sé si voy a ganar Madre mía Es que quita un montón ese Onis quita mucha vida Mucha vida Me está costando mucho Es que... ¿Sabes qué pasa? Que esta vez Chicos, me ha tumbado Vale, ahí que va Cadabra Cadabra, no te toque Venga Venga ahí Venga, Cadabra ¡No! ¡No! ¡Cadabra, no! ¡No! ¡No! No te confundas ¡No te confundas! Antes lo has hecho genial Antes lo has matado de dos hostias Antes, os lo prometo Ha salido Cadabra Y de dos golpes así Así lo ha matado Perfecto Nivel 17, eh, chicos Cadabra Vale, ahora recemos Contra... ¡No se pas! ¡No se pas! Contra Cadabra Ahí vamos Vamos a ver Poder oculto ¿Qué va? Venga, Poder oculto Confusión Buen golpe de Cadabra Va, que le sacas dos niveles ¡Otro golpe! ¡Bien, Cadabra! No he puesto una poción Poción sí que puedo usar Poción sí que puedo usar Voy a curar a mi Cadabra Pero ya No voy a dejar No voy a dejar que se muera No voy a dejar que se muera Que es tu último Pokémon Y has gastado las pociones ya Venga, que le quedan dos golpes Dos golpes Venga, Cadabra Venga, Cadabra Venga, confiamos en ti ¡Uno más! ¡Uno más, Cadabra! ¡Végale ya! ¡Uno más! Confusión No, no te duermas Pero no te duermas, Cadabra Por favor, levántate Levántate Levanta Despierta Despierta ¡Bien! ¡Bien! Sí Sí Tenemos la primera medalla Y sabes lo bueno, chicos Que no van a obedecer los Pokémon Menos mal Y un montón de dinero ¡Guau! Ha sido un combate muy duro Y tanto Creía que tu inexperiencia En los gimnasios Pokémon Te pasaría factura Pero he sido derrotado ¡Has ganado la medalla, Pedrusco! ¡Sí! Muy bien, muy bien Con esa medalla Tus Pokémon podrán usar Golpe Roca Fuera del combate Además Como recompensa por dotarme Te entrego esta máquina técnica ¿Qué me va a dar? Has recibido la meta de 5 Tumba rocas Podrás usarla Todas las veces que quieras Genial ¡Oh, sí, chicos! Vamos a ver nuestra primera medalla Por favor ¿Dónde? Aquí ¡Oh! ¡Miradla abajo! ¡Miradla! ¡Miradla! Medalla de Genestar ¡La medalla Pedrusco! ¡Oh, sí! Nos vamos de aquí Contentos y felices ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Fer! ¡Has ganado a Mino! ¡Bien hecho! Bueno, me dejas salir A partir de ahora comienza la parte de tu viaje Más complicada Hasta ahora todo ha sido fácil Menos mal Ahora viene lo difícil ¿Sabéis, chicos? Yo no me he entrado aún Pero ya no lo será Estoy seguro de que podrás con ello Mucho ánimo Vale, me vas a dejar A partir de ahora No estará disponible El modo de dificultad fácil Se ha cambiado el nivel de dificultad normal Pero si lo tenía normal todo el rato ¿Lo tenía normal todo el rato? Chicos No sé qué ha pasado ¿Lo tenía normal todo el rato? Bueno, no pasa nada De hecho, al principio del juego Lo pensé que es normal Así que da igual ¿Fácil? Pues no Si sigo jugando todo el juego En modo normal No voy a notar diferencia Así que nos curamos un poco Y todos los juegos están curados Muy bien Muy bien ¡Wow! Tenemos la primera medalla Hay que bajar por abajo Espérate, voy a comprar algo ¿Podré comprar algo? Sí, tengo dinero Dame pociones, por favor Que he gastado un montón Sí Comprar ¿Qué quieres comprar? ¿Pokeballs? ¡Uy, Pokeballs! Mmm, Pokeballs Nos quedaban tres Sería bueno por lo menos Comprarte un montón de dinero Sería bueno por lo menos Comprar siete, ¿no? Me vas a gastar toda la pasta En Pokeballs Sí Y también quiero Comprarme pociones Que no tengo ninguna Y quiero diez Sí, quiero gastarme Diez pociones Treinta euros Sí, quiero treinta dos En pociones Quiero que me hacen mucha falta Antiamor Antiamor Se llama aquí Repelente No, repelente me da igual Vale, vuelvo cuando quieras Porque es capo fácil Ah, vámonos a continuar Nuestra aventura Con nuestra primera medalla Medalla Pedrusco Me dejará salir Me dejará pasar ya este chico O no me dejará pasar Por cierto Cherubi nos ha ayudado un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Luego volcina a Cherrim Oh, sí, ya me dejas pasar, ¿eh? Maldito Antes no me dejabas pasar Bueno Pues podemos continuar tranquilamente Ruta 4 Ruta 4 que hay aquí Ni idea Aquí, el golpe roca Pero no, no tengo No tengo la Sí, pero no No tienes ninguna Ajá No tengo ningún golpe roca Aquí hay un tío Que está A ver qué dice Ramonchu Oye, chico ¿Quieres jugar a un juego? Me recuerda a Shao Yo pienso a un número Del 1 al 7 Y a ver si aciertas Vale Decido un número Yo creo que es el 4 Ok Oh, muy bien Lo has acertado Lo voy a estar acertado Con cualquier número Enhorabuena Has conseguido Que me vaya de aquí No me gusta perder Adiós Muy bien Se deja el hueco Y conseguimos el objeto Perfecto Golpe roca Estaba aquí Oh, vale Ya podemos usar el golpe roca Nos obligará a usar el golpe roca En todos lados ¿O qué? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, ¿puedo dar la vuelta por aquí? No, ¿ves? Vale, para entrar ahí Me hace falta golpe roca Muy bien Espérate, a ver qué Pokémon hay aquí De arriba ¿Qué habrá? Qué curioso soy Vale Nada, no, 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 no Que no te pegue, ¿eh? Son voladores Me interesaría cambiar un poco de... Por lo tanto, ahora me hacen caso los Pokémon Me hacen caso ahora Me interesaría cambiar de Pokémon a Gasly, por ejemplo Porque... Porque no Por lo menos no es volador Y es más rápido O sea, no volador No le afecta al volador Un Combi No me interesa Combi Vespiquín Vespiquín Fuera Un Esperado tampoco me interesa Salimos de aquí ¿Qué hay arriba? Es que me deja un camino arriba ¿Qué hay aquí? Bueno Por lo que parece Creo que es por aquí Vale, vamos a ver Yo voy a la aventura Yo voy por aquí No sé ni por dónde me estoy metiendo Este mundo es muy grande Cada bosque es un mundo Aquí hay algo Superval Genial Vale Ruta 4, chicos, estamos, ¿eh? Pasar de aquí No, no, no ¡No! ¡Quiero combatir! No os preocupéis Que luego yo le veo fuera de cámaras No os preocupéis por eso Me quiero avanzar en el juego A ver por dónde será Nada Nada Por aquí no... ¿Veis? Por aquí no hay salida Vale, pues si por aquí no hay salida Me tengo que volver para atrás y subir Voy a subir por aquí Por aquí Voy por aquí con Geri Con mi primera medalla Luciendo mi primera medalla Y he ganado al líder Mino Y la he ganado por dos veces Una que no estaba vosotros Y otra que sí que estabais Vale, no Elkans Fuera, fuera Fuera Por cierto, quiero ya a Gengar, ¿eh? Me hace falta hechizo para su... Vale, tampoco he salido aquí Pues es por abajo, ¿eh? No hay más caminos ¿Ves? Pero ya sabemos por dónde es Es por aquí Por aquí Por aquí Sí, por aquí Vale, corte No No puede ser No puede ser ¿Y por dónde tengo que ir? O sea, por donde pone golpe roca ¿Me obligas a usar golpe roca? ¿Va en serio? Pues nada Pues le voy a enseñar a golpe roca a alguien A ver Mochila Mochila Golpe roca Lucha Usar Pues mirad, chicos El único que puede poner a golpe roca Es chinchar Y ahí va, ¿sabes? Vale Sí ¿Qué quitamos? Pues mira No tiene nada de malicioso fuera El uno Ok Sí Vale Por lo menos ya puedo usar golpe roca A ver si Venga, chinchar Rompe eso Porque no No sé si me obligaba o no Pero Vale Sí, la cogemos Por cierto Ah, es verdad Que ya puedo sacar mi Pokémon No me acordaba Vale, me voy No me pegues A ver, te voy a guardar la chincha Y voy a sacar mi siguiente Pokémon Que es Galdi Por aquí ¡No! Yo iría, chicos Yo iría así Viviría en el mundo Pokémon Y iría con mi Galdi siempre Bueno, con mi Gengar Fuera ahí Conmigo Como si fuera Pikachu igual Yo, ahí Otro golpe roca Bueno, chicos No sé por dónde es Voy a ver por dónde es Porque no sé No me obliga El juego O sea, golpe roca Por aquí entonces No sé por dónde es Si no hay salida Voy a coger esto Sí Vaya que aquí Me la llevo Otra vez Otra vez Pesado ¡Oh! Monkey Un monkey Da igual Escapo Yo tengo uno de lucha He venido por aquí, ¿no? Chicos, sí Pues tengo que ir Tengo que ir por algún sitio Tengo que ir por aquí A ver, por aquí A ver, por aquí no he ido, ¿no? Creo O sí he ido por aquí Sí que he ido por aquí Ah, por abajo A ver No, chicos No, no sé por dónde es No sé por dónde es ¿Cómo voy a llegar ahí abajo? ¡Cómo voy a llegar ahí abajo, malditos! ¿Cómo voy a llegar a esa parte de abajo? Por abajo no hay salida tampoco ¿Puedo ir por...? Ajá Por aquí, a ver ¡Ah, amigo! Es por aquí ¡Qué asco a veces de bosques, eh! Que me confunden por aquí ¡Wow! Pues no hay aquí ¡Ah! Me va a ver Ah, espera Ha ido directo Ha ido directo ¡Oh! Justo a tiempo Necesito tu ayuda Me llamo Javi Y acabo de crear una fragancia Que permite que todos los Pokémon Hagan lo que les ordenes Podrás capturar cualquier Pokémon que desees Quiero probarla y ver sus efectos Pero no puedo usarla conmigo mismo Porque soy alérgico a uno de sus componentes Te voy a echar un poco Mejor no Yo prefiero entrenar a los Pokémon por el método tradicional Sin trucos ni trampas Dice Geiri Pero tengo que probarla con alguien No va a pasar nada En serio, no me hace falta ¡Pero si solo es un poco! ¡Venga! Vale, ya me he infectado Creo que me he pasado un poco Te he echado el frasco entero Vamos Si funciona Adelante Abra Me va a regalar un Abra Tiene un olor muy fuerte Esperemos que funcione Vamos a ordenar algo a Abra Garibale Abra Usa el transporte Se lo va a llevar Pues no funciona Creo que me he pasado con las Feromonas De Sparrow Al fabricarlo Y le ha faltado un poco más de aceite de Shackle Seguiré trabajando en ella Bueno, ¿y qué nos va a dar a cambio? ¿Has oído eso? No he oído nada ¡Oh! Un montón de Sparrow Me van a atacar ¡Oh! ¡Ah! Será mejor que corras Gracias por tu ayuda Me voy ¡Oh! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Oh! ¿Cómo corro de aquí? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La manada de Sparrow me sigue! ¡Wow! ¡Está corriendo, por favor! ¡Por favor! ¡Que no me cojan! ¡Oh! ¡Corre, Gary! ¡Que nos van a matar! Nos cogieron Nos han cogido, ¿eh? ¿Puedo escapar? ¿Vale? ¿Puedo escapar? No puedo ir de combate Vale No pasa nada Venga, venga No puedo ir, ¿eh? Vale, no le quito Claro Tonto soy Le quito cero No, no, no Quiero por la don ¿Quieres guerra? Vas a tener guerra Vas a tener guerra Contra mi Eevee Vas a tener guerra Contra mi Eevee Vas a tener guerra A ver si puedo ¡Ah! No, por favor Venga, venga Que le queda un golpe ¡Le queda un golpe! ¡Le queda un golpe! Bueno, si tengo que derrotar A 40.000 Spearows Que me seguían Por favor, no, ¿eh? Eso pasa por las Feromonas Claro, los Spearows Les gusta la Feromonas De las hembras Vale ¡Corre, corre, corre! ¡No! Me voy a pillar No puede ser Tiene que haber alguna manera De que no me pillen No puedo Es que encima no puedo huir No puedo huir No puedo huir Vale, voy a sacar El Pokémon más fuerte que tengo No Gery no O sea, Gery y Gashley no Eevee no Chinchar Chinchar, golpe roca, ¿eh? Golpe roca Golpe roca no lo cargamos en nada Golpe roca Golpe roca A ver que no A ver que no quita vida Golpe roca Golpe roca Venga Un poquito más ¡Qué male! ¡Qué male! ¡Qué male! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué male un poco! ¡Qué male, por favor! Bueno ¿Me va a dejar o qué? No me deja 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 De golpearle De verdad ¡Qué cheto, ¿no? ¡Uf! Chinchar Nivel 14 Bien Enseguida será Monferno ¡Ahí está! Monferno Digo, enseguida no Es en el nivel 14 El XM me confundo No sé si es en el 16 En algunos Pokémon Y otros es en el 14 Me confundo Como Huartole Creo que es el 14 también Bien Monferno ¿Vas a aprender algo? ¿Vas a aprender algo, por favor? ¡Ultrapuño! Claro que lo quiero Por favor Sí, 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 sí Quiero borrarle arañazo El dos fuera Sí ¡Ultrapuño! ¡Wow! Por favor, Geni Que no te aparezca otra vez ¡Corre, corre, 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 corre! Menos mal, Lorelei ¡Lapra se ataca! ¡Uf! Nos ha salvado Nos ha salvado un poco, ¿eh? Menos mal Es que ayúdame, Lorelei Tírame agua por encima Quítame el frasco este Quítame el olor Tranquilo Ya ha pasado el peligro Yo soy Lorelei El alto mando Te veo un poco verde Deberías quitarte eso O me dan más espero a por ti ¿Cómo me lo quito? Lapra es pistola Exacto, la va a me Pistola va, pero no muy fuerte Ah, me llama limpiado Menos mal Menos mal ¡Uf! Gracias, dice Gery Yo soy Gery Menos mal que pasabas por aquí Estaba haciendo surf con Lapras Y de repente vi esa bandada de Sparrow Estoy buscando una isla Que hay cerca de esta región Se llama la jungla ¿No sabrás dónde está? Dice Lorelei Gery dice No tengo ni idea Parez y Lorelei dice Parece que estaban pasando cosas muy raras allí Voy a proseguir mi búsqueda Cuídate Una voz sexy de Lorelei Lapras, nos vamos Dice Lorelei Bueno, se ha ido un poco volando, surfando Con Lapras Sí, menos mal que hay agua Ah, vale, hay agua ahí Menos mal ¿Y por aquí qué hay? Entrenadores Muy bien ¿Y por abajo? Creo que quiero mirarlo todo Ya sabéis que no me gusta curiosidad ni nada En Pokémon Increíble Vamos a ver Voy a sacar Voy a sacar a Cherubi Pues acaso hay Pokémon de agua Vale, aquí no hay salida ¡Bien! Me gusta cuando no hay salidas Y siempre es un camino Me gusta Cuando hay 300 caminos me pierdo Vale, por aquí Conta a ti Espero que sea Pokémon de agua Sácame Pokémon de agua Entra el guay dice Paloma dice Es la hora de que demuestres Lo que sabes hacer Uy, eso ha sonado muy mal, eh Muy mal Por cierto, me encantan las skins De los entrenadores guay Tanto la chica como el chico Son... Me encantan ¡Oh! Es Kitty Vale Ven aquí, ven Es Kitty Ven aquí Que vas a probar mis entrenadoras Ven, ven ¡Oh! Me ha dormido Malvado es Kitty Me ha dormido Ya, ya me ha dormido ya Venga, despiértate Despiértate Bien ¿Por qué falla la entrenadoras? ¡No me duermas otra vez! Maldito es Kitty ¿Va por el Kitty de ya? No te creas que mojo de pavo, eh Nivel 11, ¿qué es? ¡Ahora sí que te da la entrenadoras! ¡Je, je, je! Ven, vamos a cambiar de Pokémon Voy a curarme un poco a Monferno ¿Dónde está Monferno? Bueno, a Ivy también puede curarme un poco Me quiero dormir, eh ¡Ahí va! ¡Me ataca rápido! ¡Me ataca rápido! ¡Me ataca rápido! ¡Me ataca rápido! Bien, bien, bien Bien Cúrate un poquito a Ivy, eh Otra ataca rápido Al cruce Me vuelve a dormir Bueno, no pasa nada Me estoy curando la vida Fijaos La de la dolor de Cherui Lo que están haciendo Prácticamente no me quita nada O me está bajando mucho ¡Bien! Ivy, 150 Me ha enamorado Vuelve Vuelve con Sentred Monferno ¡Wow! Ultra puño Quita una barba Claro, es tipo lucha No, 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 no Detribilites Ultra puño Tengo que meter un ultra puño Ultra puño ¡Wow! Monferno, perfecto Ven conmigo No, no, que me matará ¡Ven! No, sabía Así que hago un toque ¡Bien! ¡Me hace caso esta rabia! ¡Wow! Pues quiero probar a... Quiero probar a la cadabra Ya está mi cadabra aquí Ya está mi cadabra aquí Sí, sí, sí Te transporte Te transporte aquí Confusión Métele Pero métele Métele, cadabra ¡Wow! Pero dale, dale Espérate, confusión Al otro lado, aquí ¡Ahora sí! Venga que se va a esto Mágico, cadabra Úsalo bien ¡Ahora sí, 10! Pero esquiva, esquiva Esquiva ¡Esquiva! ¡Esquiva un poco! Bueno, cuando consigo meterle... Ahora sí, te ha dado ¡Oh sí! Y estás confuso Te vas a pegar a ti mismo Y se pegó a sí mismo Y ha ganado ¡Oh sí, ha ganado! ¡Cinco huretes! Bueno, es casi seis huretes ¿Creéis que no? Eh, poco a poco, eh Vamos a ver Vamos a ver una cosa Voy a curarme un poquito, por favor Mira, tengo muchas vallas Voy a usar vallas De estas Una para ti Moferno ha caído Pero voy a curarme otro poquito más ahí Perfecto Y tengo a Churubi entero Bueno, ha caído Moferno Pero tengo mis otros... ¿Por qué se ha caído? Porque está fuera de la Pokéball ¡Oh, Churubi! ¡Qué bonito que es! A ver, un momento Por aquí Yo siempre he probado Pokémon Rado Ya lo sabéis, chicos Un poquito más Cojo este ítem Voy a coger estos ítems ¡Oh, cuántas vallas! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Más vallitas para mí Me las llevo todas Me las llevo todas Me las llevo todas Que luego las uso Bueno, puedo esquivar sentador Pero me parece a mí Que voy a quedarme aquí en la playa A ver, voy a dar la vuelta Que no me vea Que no me vea Ahí estamos Vale Chicos Chicos Vamos a dejar hoy El capítulo aquí De Pokémon Reloaded Espero que os haya gustado muchísimo Y me lo ha pasado genial Hemos visto a Lorelei Con su lapras Hemos conseguido nuestra primera medalla Y os he presentado Al dulce Cherubi Que nos ha ayudado un montón Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que comentando Lo que os ha parecido Y dandole al like Me ha ido un montón Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y gracias por estar conmigo Cada día Chao ¿Quieres jugar conmigo Cada fin de semana? Pues tan solo Regístrate gratuitamente En los links de la descripción Y jugaremos cada fin de semana Un juego diferente Juntos